Hola, yo soy Felipe y en este video continuaremos con las tasas demográficas. En esta ocasión aprenderemos cómo calcular la tasa de crecimiento natural, también conocida como tasa de crecimiento vegetativo, que en realidad es una de las más sencillas si ya tienes las otras tasas. La fórmula para calcularla es Tasa de crecimiento vegetativo es igual a Tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. Si no sabes cómo hallar la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, revisa los ejercicios de la tarjeta que estoy señalando, porque de hecho ahí salen los datos de este video. Pero vamos con el ejemplo para entender mucho mejor esto. Calculen la tasa de crecimiento vegetativo de Colombia si para el año 2020 presentó una tasa de natalidad de 16 y una tasa de mortalidad de 12. Muy bien, comencemos por extraer los datos. Nos dice que la tasa de natalidad es igual a 16 y por su parte la tasa de mortalidad es igual a 12. Ahora solo debemos reemplazarlos en la fórmula. De donde obtenemos la tasa de crecimiento natural o tasa de crecimiento vegetativo es igual a 16 que era la tasa de natalidad menos 12 que es la tasa de mortalidad. Dándonos como resultado una tasa de crecimiento vegetativo igual a 4. Y podemos decir que la tasa de crecimiento natural o vegetativo para Colombia en el año 2020 fue de 4 por cada 1.000 habitantes. Se menciona lo de cada 1.000 habitantes porque recordemos que el cálculo e interpretación de las tasas de natalidad y mortalidad se realizaron así. Y bueno, con esto termina el sencillo ejercicio. Cualquier duda por favor déjala en los comentarios. Comparte con tus compañeros o amigos, deja tu like y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!